A menudo las noticias muestran extraños hallazgos de humanoides o animales extraños, casos desconocidos para la ciencia, sin embargo nada se parece a este extraño descubrimiento, el ser de Kistim. A mediados de los 90, en las cercanías de la ciudad de Kistim, apareció una criatura misteriosa, cuyo origen aún no puede explicarse por ninguna de sus múltiples versiones, hay una serie de espacios en blanco en esta historia, los eventos ya han estado cubiertos de numerosos rumores y especulaciones, algunos testigos presenciales del extraño fenómeno se niegan a dar entrevistas, las historias de otros son inventos, todo comenzó con un curioso documento de un bebé invisible pero real llamado Alyoshenka. La extraña historia de Alyoshenka. Un día del verano de 1996, Tamara Prosvirina, de 74 años, que vivía en el pueblo de Kalinovo, en el distrito de Kistim de la región de Chelyabinsk, 1764 kilómetros al este de Moscú, encontró a Alyoshenka en un montón de arena la noche en que había una fuerte tormenta. Ese día, la pequeña ciudad de Kistim en la región de los Urales fue testigo de la extraña escena, Prosvirina caminaba por la calle con algo cubierto con una manta y le hablaba. Al llevar su hallazgo a casa, la anciana jubilada comenzó a considerar a Alyoshenka su hijo y lo mantuvo envuelto. Ella nos estaba diciendo, es mi bebé, Alyoshenka, abreviatura de Alexei. Pero nunca lo mostré, recordaron los lugareños. Prosvirina en realidad tenía un hijo llamado Alexei, pero era mayor y en 1996 estaba cumpliendo condena por robo. Entonces, decidimos que la mujer se había vuelto loca, hablando con un juguete, pensando en él como su hijo. De hecho, Prosvirina tenía problemas mentales. Varios meses después la enviaron a una clínica para ser tratada por esquizofrenia. Sin embargo, la cosa envuelta en una manta no era un juguete, sino una criatura viviente que había encontrado en el bosque cerca de un pozo. Alyoshenka, alienígena real, quienes vieron a Alyoshenka lo describieron como un humanoide de 20-25 centímetros de altura. Cuerpo moreno, sin pelo, ojos grandes y saltones, moviendo sus labios diminutos, haciendo sonidos chirriantes. Según Tamara Nahumova, la amiga de Prosvirina que había visto a Alyoshenka en su apartamento y que luego le dijo a Komsomolskaya Pravda, su forma de cebolla no parecía humana en absoluto. Su boca estaba roja y redonda, no se estaba mirando, dijo otro testigo. La nuera de Prosvirina. Según ella, la mujer estaba alimentando al extraño bebé con requesón y leche condensada. Se veía triste, sentí dolor mientras lo miraba, recordó la nuera. Los relatos de los lugareños difieren. Por ejemplo, Yacheslav Nagovsky mencionó que el enano era peludo y tenía ojos azules. Nina Glacirina, otra amiga de Prosvirina, declaró, estaba parado cerca de la cama, con ojos grandes, y también mencionó el cabello. Otros dicen que el humanoide no tenía pelo. En lo único en lo que están de acuerdo estas personas es en que Alyoshenka parecía un extraterrestre real. Por otro lado, los testimonios de personas como Nagovsky y Glacirina son dudosos, ambos eran borrachos, así como la mayoría de los amigos de Prosvirina, y luego murieron de alcoholismo. Lugar radioactivo. El periodista Andrei Losak, que hizo la película, El enano Kistim, citó a los lugareños, quizás Alyoshenka era un humanoide, extraterrestre, pero en este caso cometió un error al aterrizar en Kistim. Suena cierto. La ciudad con una población de 37.000 habitantes no es exactamente el paraíso, incluso sin tener en cuenta a los alcohólicos locales. En 1957, Kistim enfrentó el primer desastre nuclear en la historia soviética. El plutonio explotó en Mayak, una central nuclear secreta cercana, arrojando la tapa de hormigón de 160 toneladas al aire. Es el tercer accidente nuclear más grave de la historia, detrás de Fukushima en 2011 y Chernobyl en 1986. La región y la atmósfera estaban gravemente contaminadas. A veces los pescadores capturan peces sin ojos ni aletas, dijo Losak. Entonces, la teoría de que Alyoshenka era un mutante humano deformado por la radiación también fue una explicación popular. La muerte de Alyoshenka. Un día sucedió lo inevitable. Los vecinos de Prosvirina llamaron al hospital y los médicos se la llevaron. Ella protestó y quiso quedarse con Alyoshenka porque sin ella él moriría. Pero ¿cómo podría creer las palabras de una mujer con esquizofrenia aguda? El paramédico local se encogió de hombros. De hecho, el enano de Kistim murió sin nadie que lo alimentara. Cuando se le preguntó por qué no visitó a Alyoshenka ni llamó a nadie, la amiga de Prosvirina, Naumova, responde, bueno, maldita sea, ¿no son unos malditos genios? Entonces no estaba en el pueblo. Cuando regresó, la pequeña criatura ya había muerto. Prosvirina, probablemente loca, fue la única que lloró por él. Sin Prosvirina, un amigo encontró el cuerpo e hizo una especie de momia, lavó con espíritu y se secó, escribió un periódico local. Más tarde, el hombre fue arrestado por robar cable y mostró el cuerpo a la policía. Una mala investigación Vladimir Benlin fue la primera persona que trató de darle sentido a esta historia mientras estaba sobrio, dice Losak. Benlin, un oficial de policía local, confiscó el cuerpo de Alyoshenka al ladrón. Su jefe, sin embargo, no mostró interés en el caso y le ordenó que dejara esta tontería. Pero Benlin, a quien Komsomolskaya Pravda llamaba irónicamente Fox Mulder de los Urales, comenzó su propia investigación, con Alyoshenka guardada en su refrigerador. Ni siquiera preguntes qué me dijo mi esposa al respecto, dijo lúgubremente. Benlin no pudo confirmar ni refutar sus orígenes extraterrestres. Un patólogo local dijo que no era humano, mientras que un ginecólogo afirmó que era solo un niño con terribles deformaciones. Entonces Benlin cometió un error, entregó el cuerpo del enano a los ufólogos, quienes se lo quitaron y nunca se lo devolvieron. Después de eso, las huellas de Alyoshenka se perdieron por completo, con periodistas buscando durante más de 20 años. Resultado, el cuerpo de Alyoshenka aún no se ha encontrado, y es poco probable que se encuentre. La pensionista que lo encontró, Prosvirina, murió en 1999, atropellada por un camión en plena noche. Según los lugareños, había estado bailando en una carretera. La mayoría de los que lo conocieron también murieron. Aún así, científicos, periodistas e incluso psíquicos discuten sobre quién o qué era, ofreciendo versiones muy extrañas, desde un alienígena hasta un enano antiguo. Sin embargo, los expertos serios siguen siendo escépticos. Algo parecido a Alyoshenka, una momia humanoide encontrada en Atacama, Chile, tiene la misma apariencia, pero en 2018 se demostró que era un ser humano cuyo fenotipo fue causado por mutaciones genéticas raras, algunas previamente desconocidas. Lo más probable es que el enano de Kistín tampoco fuera un extraterrestre. En Kistín, sin embargo, todo el mundo todavía lo recuerda a él y a su triste destino. El nombre Alexei ahora es extremadamente impopular en la ciudad. ¿Quién quiere que se burlen de su hijo como un enano de Kistín en la escuela? La estructura del esqueleto y el cráneo no era en absoluto humana. Incluso si una determinada criatura puede mutar con mucha fuerza, hasta tal punto es imposible. Durante mucho tiempo, la momia pasó de mano en mano y luego desapareció. Los ufólogos afirman que fue secuestrada por extraterrestres, pero una persona de Ekaterinburgo dice que está en su museo personal. Sin embargo, es imposible decir con certeza dónde está ahora la criatura desconocida.